Visitamos el Centro de Alto Rendimiento del INED y nos contactamos con ambos deportistas. Estaban en pleno entrenamiento después de haber participado en el torneo nacional que les dio pasaje para el Mundial de Perú. Estaban felices con el logro alcanzado. Conversamos con ellos y mostraron más que conformes con los resultados, señalando que en el Mundial lucharán por una medalla y subir al podio de los vencedores. Miguel Ortiz Parra, 16 años, alumno del Liceo Luis Cruz Martínez, con 3 años en la práctica de levantamiento de pesa, nos dijo. De hace 3 años más o menos. Que empezó en el Liceo Luis Cruz Martínez justamente en un taller formativo formado por Ronald Salinas, actual gerente de la federación. Y no, contento por este Mundial. La verdad que no me lo esperaba, pero para eso estamos trabajando. Y esto no es de ahora no. Es un trabajo de 15 años perfeccionándose mi profe para llegar a estos resultados. Antes era un sueño clasificar a un Mundial. Y por suerte ahora lo cumplimos. En arranque obtuvo 100 kilos y en envión 130, obteniendo un total de 230 kilos que le dieron la clasificación para el Mundial en la categoría 77 kilos sub-17. Voy a dar todo lo que tengo. Y recién estoy empezando. Tengo 16 años y queda mucho por delante. Espero en el juvenil, como se llama, dar un mejor Mundial. Ojalá sacar medalla Mundial y ese es mi sueño. Para eso estamos trabajando. Yaday Ramos Pérez, 13 años, alumna del Colegio Croacia, se mostró muy orgullosa del logro alcanzado que le permitirá vestir la cazaquilla roja en el Mundial de Lima, Perú. Nos contó de sus inicios y del por qué en aterofilia. Porque me gustó cuando hicieron una demostración en el colegio. Del primer día me encantó. Y de ahí me quedé y de ahora no me salió. Sabemos que participaste en un campeonato nacional hace poco. Sí, me fue súper bien. Levanté 53 en arranque y 6-5 en envión. Y clasifique para el Mundial en Lima, Perú. ¿La sumatoria de los dos te dio ese puntaje? No, me dio 118. ¿Y ahora qué piensas? ¿Prepararte bien, seguir? Así, prepararme muy bien y seguir así. Y hacer mucho más logros. ¿Te gusta este deporte? Sí, me encanta. Los levantadores de peso, el año 2014 se clasificaron campeones nacionales federados. Su entrenador asegura que en Lima, Perú pueden darle la sorpresa y lograr más de alguna medalla. Están preparados para ello.